Música 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 Bueno vamos a elegir Aleatorio aquí en el Jojos Bizarre Adventure All Star Battle Juegarrazo atroz Venga elige Que no hombre que la hostia Habla fuerte sabes Coño te has tocado Jonathan Joestar Jonathan es el puto amo Coño Giorgio Giovanna No me gusta sabes Tiene... El ataque final es la transformación Coño pero la transformación es tío En la serie Si pero a mi no me... Giorgio Giovanna Hombre mientras no sea Bueno Molaría que apareciera el paralítico Que paralítico Es el pornare Spoiler Spoiler Hijo de puta Se transforma en una tortuga Bueno Empieza raro así Pero no en 2D normal Ja Ya Eh que te parecito eh Que te parecito Hostia eso de puta Jonathan Joestar Ya empezamos con los palizones Como quitan eh Tío Tío aquí tengo un huevo el puto Jonathan Joestar Es que es buenísimo sabes A ver que tiene hasta eso y todo Tío si es que aunque te esquives me lo haces un perfect cabrón Es que es la mierda de Giovanna Es que es la mierda de Giovanna Un parry ahí de mierda parece Ah dios mio bro Que es esto? Ah no el escenario Pero que mierda de patar al tomillo es eso Que es esa mierda? Todo el rato lo mismo Muere Dios que palizón me cago en la puta Muere cabrón Espérate Estoy acostumbrándome Hijo de puta Las partidas que hemos hecho de prueba te he ganado cabrón Los huevos La primera te la he ganado yo Tenemos que haber empezado a jugar ahí hijo de puta Si cabrón los huevos Siente el dolor Eh que mierda de ser eso Una serpiente Muere tío ahí Es que tío un personaje ridículo joder Pero es que iba así Con un salto a voleo Muere Dios santo tío de puta Es que no puedo hacer nada cabrón Nene maldito Jonathan yarte es buenísimo Que mierda de ser eso Te has metido en un árbol ahí Menuda marranada Tiene ataques de mierda Toma ese puñetazo en toda tu boca Ahí Siente ese puñetazo Te estoy esperando No Toma la llave Muere ahí Venga 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 si estoy cubriéndome joder Es que falso Toma ahí por abajo Por abajo Muere Uy Uy joder Se están muertos ya joder Mira que te voy a hacer para matarte Te voy a matar con una llave ¿Eso me da? Ah que te has transformado Me he dado la mierda Me he dado la mierda Te he dicho que era una mierda Ya pero Pero es que no se ha transformado No se que he hecho Yo he llego y he dicho una llave y ya esta ¿Sabes que pasaba? Que se tiró un rato para transformarse Ah vale Venga dale anda Una mierda No me gusta nada el personaje Me ha tocado el peor tío Bueno el peor Hay personajes peores eh pero Tío Jonathan eres un puto amo Si Jonathan eres un puto amo Si Jonathan eres un puto amo Madre mía que paliza joder Empezamos bien Bueno Elige No este no Que ya me tocaba antes Bueno da igual Yo le encujo Es que el viejo yo se es un puto ojete Era hombre A ver Elige aleatorio no? Si Yo 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 Es de Esa es la parte ultima no? No no el de Jolene Kujo creo que es No Jolene Kujo creo que es No Jolene Kujo es la del 7 La del tío del jamón Si el tío del jamón Si Eso es Jolene Kujo si Ah Si es posible que no lo se No he visto que no lo he visto eso Creo que Stone Cold es la de Yo Yo me he quedado En la saga esta En la de Dardos Cruzada Yo me quedé en la de la tía esta No he visto más Me jodiasen rápido Esa tiene que ser buena la hija de Jotaro Todas las putas patadas a las espinillas Mira Kiki te mato STAND Pa que? No se para hacer algo Oye 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 que horror en todo ORA 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 Es que no vale yo no tengo STAND Es una puta mierda Que si que es hombre Que si que es el ermitaño pulpa Ay Ya me he hecho daño mismo Te has caído con tu propia mierda Oh mamá No me he hecho daño mismo Te has caído con tu propia mierda Oh mamá no me hagaslo Oh mamá esto que es? He activado el evento Que no tiene sentido Posiblemente Posiblemente Mierda con el jamo Me cago en la puta que palizan eh Ay Ay Puta Es que esta muriendo Solo se lo hace esa mierda Y eso Ya esta Eso es mas Tio que no quiero pasar por esa mierda esa de Alkitran De De Petróleo Eres mas rápido que yo Pero yo quito mas 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 Oye Me cago en la puta madre El mito par Ven aqui Que te voy a reventar el ojete Zorra Dios Dios que cabrón eres Cómete esto Uh Jamón Un jamón Dios Le ha partido el cuello Dios como quita esa mierda Eso ha quitado un poco Dios tío me lo ha ganado cada vez Puta Ay Dios mio no No se lo quito una mierda si no te has dado cuenta No se lo quito una mierda si no te has dado cuenta Joder con las llavecicas de dios Muere Porra Siii Dios Siii Golta la espinilla El clasicazo para que hagas combates Putres Eh ya esta hijo de puta ahí del viejo Joseph Viejo Joseph es el puto Porra Es que van a tener un coj** Es que no lo vas Oh Pues tu es chula eh Creo que es la primera vez que me enganchas con esa mierda Dios 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 que me quita Oye me has quitado un coj** Tanto que te he dicho Que va, hombre Vamos a sobrecargar a Hamu Vamos a sobrecargar a Hamu Nene, ya está bien Me has caído tú mismo Uff Mira aquí Mira, mira, mira lo que voy a hacer ahora Mira, mira, mira tú la están, esa es tú la están Pero el mito parple Me cago en la puta vida Me cago de mierda, hijo de puta Muere Ah, que este los ataques lo tiene con esto Tío, es que no me salta El muñeco Hijo de puta Maldito Joseph, hijo de perra Ven aquí, ahí, bien hecho Joseph Y no me sube la barra de especial Esto es una mierda Ah, me creía que iba Ahí fuera arriba Eso no me pilla, hombre Jejeje Jejeje ¿Dónde iba? Me va a pillar? Ay, que hijo de puta Te he pillado, no voy a ganar el combate, sabes? Pero amo Ojo, que eso quita mucho, sabes? Pero no te gano ¿Que no? ¡Una, una, 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 joder! Coño, has quitado un cojón, sabes? Como se han pasado No, 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 no gana ¿Por qué he quitado tanto esa tía? Ay, mamita Eh, que llevo un huevo Ay, se te he dado Que va, hombre, eso es que solo te da la punta Un toque más y morirás Ay, mamita Me cago en la puta Muere, mire aquí Estás muerta He hecho una mierda y me ha ganado Me cago en la puta Si es que, tío, ¿cómo se te ocurre hacer esa basura? Te estaba campeando Ya, tío, pero... Viejo, yo sé del puto amo Al menos si una vez pongo el bidón de Alkitran Y esa cosa mierda De esta Campeada Maldito viejo josef, cabrón A ver si te he ganado algún combate, desgraciado ¡Jamás! ¿Cómo te he ganado antes en el entrenamiento que hemos hecho, hijo de puta? Bueno, bueno, uy No, no, no Yo no Escalazón Si, si, si Si, si Si, si Vale, seguimos Otro, a ver Hostia, la bestia Bao, es buena, ¿sabes? No, el Ikulo Hasihawa este Si, es Bao Que Bao, hombre No, a ver, el fenómeno armado con Bao Esta es la etapa 8, ¿no? No, no, no vale No, no, no vale No, no dale para atrás Cázala Hace mucha casualidad, ¿no? Hostia, el cabrón de Dio No, no, Dio Es Dio Brando Dio Brando El vampirillo El del primer, el de la primera El sinestad Si, si, sinestad Roma Para Dio es perfecto Si, ¿no? En realidad no, porque eso es de... ¿De qué? Es de evento ureo ¿De qué? De evento ureo De la puta etapa del... Del SIDA De George Giovanna Ah Ah, el hijo, ¿no? Del Dio Brando, el hijo puta Si, el hijo Spoiler, Spoiler Ah, da igual con la Soy Bao Y se transforma El tío Stand Si, si, lleva su Stand Directamente en el cuerpo Es que yo no lo sé No, no lo sé Es que... No sé ni de qué etapa es ya, ¿sabes? Pues si... Se lo han fumado sin más No, no, yo he visto un cómic, ¿eh? Que salía Coño, Dio, qué máquina O sea, el Dio es una mierda también, macho Vaya... ¿Qué ha pasado, Tiii? ¿Qué ha pasado, Tiii? ¿Qué ha pasado, Tiii? O sea, que está cayendo mierda Tiii Mira aquí Tío, me cago en la puta madre ¿Qué pasa, Tiii? Tío, 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 Tío ¿Qué es un mierda? Dice, eh Es un hijo puta Dio, que... Lo que ha quitado es un N Está cayendo mierda Joder Me cago en la puta madre Con las llavecicas de satán, chaval No sé qué estabas haciendo No, ni yo tampoco, joder Porque estaba intentando hacer una cosa Pero no me sabía de tan mierda Es un puto barreno este personaje Sí, sí, tanto, joder Qué salvaje Joder, puta Mi mujer Hay las técnicas supremas, ¿verdad? Sí, sí, la he Cago en la puta Muere, diobrando, cabrón Y ahora qué hace ¿Laza? Ah, no Mío, qué exagerado Ha quitado lo suyo Está bien Joder, con las llaves de la hostia Yo no te pude meter ni una, ni ni Madre mierda Me la he esquivado Dios, 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 es que es lentísimo Es lentísimo, no, lo siguiente Y sé que tenía técnicas Porque yo antes Cuando jugaba este Dios santo, dios Ey, y curo este, dios Me cago en tu O tú eres muy mal O tú eres muy mal ¿Sabes? No sé Mira qué pose, tío, asombre Qué paliza, cabrón Venga otro, hijo de puta A ver si te gano El de macho total A ver si te gano alguna, hijo de puta No, tío, yo ya me retiro invicto Sí, ¿no? Que arrojada Cabrón, teníamos que haber dejado la que te he ganado antes Si, los huevos Esa no es que la hayas dejado Si no has puesto ni a grabar Ya, ya lo sé Así en plan, a ver cómo funciona esto A ver, vamos para Ahí vamos ¿Este quién era, macho? ¿El de la guitarra? Sí, este es el de la guitarra No Este hijo de puta que hizo un huevo Que no es el Cool Ice En realidad es Vanilla Ice Las licencias ahí, definitivas Me vas a quitar un cojo Sí Bueno, a lo mejor me gana, eh El de la guitarra tiene técnicas buenas Si es que no voy a ganar ni un combate Me cago en la puta vida Tío, pues alguno ganará No Ahora dejamos de grabar y te gano La huevo Maldito hijo de puta Viciado de mierda Viciado de mierda, si no sé ni jugar Yo tampoco, joder Pero vamos, que era un viciado Uh, date prisa Vamos a hacer de una Sí Claro, una vez Con una vez basta El cabrón ese te come Es que no hay un avión Ya empezamos Me cago en la puta vida Mira que Joder No hay más activos elementos asquerosos ¿Te das cuenta que solo están tocando en el mismo escenario siempre, tío? Uy, que mierda ha sido eso ¿Qué te ha dado el tío? Tío, ha quitado un cojón Joder, sí ¿Qué, qué? Ay, Dios mío, Dios mío Que reventón, chacho Quité un cojón, tío Encima se rellena Mamá, mamá Mierda Ahí ese está rotísimo Soriuken ahí, definitivo Bien, vale No tengo ni la puta posibilidad Mira, mira lo que quita el cabrón, ¿sabes? ¿Qué hay vulnerable mientras hace eso o qué? Muere No, cabrón ¿Te das de lejos? Uy, joder No, que eso es verdad Es inmortal cuando está en el caberación de personaje Sí, pero tiene una barra ahí de energía ¿Lo has visto, no? Sí, sí Pero que es un... ¡Muerte a los intrusos! Pero que es un puto barreno, ¿sabes? Este es de... De río Ya lo sé La llave ahí de cabrón, ¿no? ¡Me cago en la puta vida! A ver, cabrón Es que ya, hombre Es como automático de mierda Como quita Tengo lo único, tío El sonido que ese te deja muy vendido No, salta Joder, pero se está saltando Uy, que voy, que voy Es que no se puede esquivar si no salta ¿Sabes? A ver, antes Y quita un cojón encima, ¿sabes? Es que anda que va a quitar foco Hijo de puta, chacho No, 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 no Tiene un huevo La llave ahí Me cago en la puta vida Me ha gastado ¿Qué mierda ha sido eso? ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Cómo quita el cabrón este! Me cago en la puta vida Me ha ganado, cabrón Me ha ganado ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡Muere! Yo que tenía aquí una victoria Una victoria más o menos Y de repente ¡Bum! ¡Amerano! Bueno, venga, venga Poco a poco Vamos a un run victorioso Dí que sí ¡Maldita mierda! ¡Oye, que te pilla! ¡Ay, no! Me has pillado ¡Qué hijo de puta! Como quita Chacho Me cago en las llaves, tío Otra puta llave Y me estaba haciendo Un paso lateral No, con Dios ¡No, mierda! ¡Muere! Mierda, ¿no? ¡Uh! ¡Joder, tío! ¿Cómo haces las llaves tan rápido? ¡Me cago en la puta! Es que este es rápido Básale ¡Ay, que soy eso! ¿La llave? Sí, tío Como quita, chacho ¡Tío, venga, la mierda! ¡Ay, no! ¡Hijo puta! ¡Chijo puta! ¡Meta la mierda! ¡Hombre, si me estás pegando un rape! ¡Hombre, tampoco eso! ¡Hala, la mierda! ¡Muerto! ¡Muere, joder! Espero que esto te mate A lo mejor no lo sé Sí, 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 sí No, todavía no Ahora sí ¡Muere! ¡Vete a la mierda! Es el putamazo, joder Akira Otishi Sí, claro Me trago en la puta ¡Qué panzón! Y eso que no te puede pillar El Ultra, ninguna Vete a la mierda No se puede jugar Contigo a nada, cabrón Pues ya está ¡Hala! ¡A tomar por culo! Se me hiciste rape por hoy Sí ¡Hijo de puta! Ya tengo tu sesión de rape Sí, ya me hacéis una sesión aquí De violación anal ¡Ay! ¡Hala! ¡Qué malo!